El Tribunal Supremo ruso anula la condena por un delito de malversación de fondos de la empresa estatal de madera Kirov-Bless al opositor ruso Alexei Navalny. Una decisión que tiene lugar meses después de que la Corte Europea de Derechos Humanos determinara que Rusia violó el derecho de Navalny a un juicio justo. El caso ha sido trasladado a un tribunal de la ciudad rusa de Kirov, que revisará el proceso. En julio de 2013 la Fiscalía le acusó de malversar madera valorada en 500.000 euros de la mencionada compañía.